Había un grupo que en la época de estudiantes tenían preocupación por los temas nazaroteños y organizamos conferencias y entonces llegó el momento de las elecciones pues no habíamos pensado en eso, pero allí creo que lo he repetido hasta la saciedad porque la verdad es una y no se puede decir de lo que... y fue cuando una persona muy responsable aquí en Arrecife me llamó a la casa, me estuvo hablando y me dijo, mire, ustedes, siempre he repetido la misma frase, ustedes, ese grupo que tienen ustedes en Arrecife o en Lanzarote tienen la obligación moral de participar en las elecciones. Yo hablé con el restante grupo, incluso gente nueva, como los alcaldes que había en los pueblos y demás y ese grupo pues fue a las elecciones y me dijeron, oye, al cabildo vas a ir tú, pues al cabildo vas tú por elección o por votación, no por intentar en otra cosa, sino porque entre todos los bien, bueno, pues ahí vamos y ese fue el motivo de estar en las elecciones. Nosotros corrimos el cabildo en una situación precaria y la situación económica era fatal, incluso adeudados y demás y no había forma de sacar algo adelante. Durante esos cuatro años estuvimos sufriendo o intentar sacar las cosas para adelante, incluso tuvimos el apoyo siempre de la oposición y ahí hubo, hombre, siempre hay discusiones y hay demás, pero por lo general no hubo una oposición a decir, bueno, eso no se puede hacer y el tema yo creo que más preocupó a nosotros y con el que tuvimos que luchar fue con el tema del agua. El agua en ese momento había ya una planta potabilizadora funcionando, pero la situación económica no permitía y al momento incluso que el gasoil que nos suministraba a una determinada empresa decía, bueno, se acabó porque la deuda es tal que ya no puede ser más. Yo siempre recuerdo con mucho afecto al gobernador civil de aquella época que desde que nosotros teníamos programas de ese tipo, sobre todo en el tema del agua era Escandón, el gobernador civil, Manuel Escandón y, bueno, Escandón no es el segundo apellido y entonces Rafael Estinga, que era, yo creo que Rafael Estinga era el verdadero líder del grupo y era senador, no íbamos al gobernador civil y el gobernador civil siempre no sé cómo se lo arreglaba de algún sitio sacaba dinero para que ese gasoil se pagara y tuvimos agua siempre tuvimos una preocupación nueva a ver qué solución se le podía dar independiente de una máquina que gastaba gasoil y que en algún momento podía fallar y sacamos otra vez de nuevo el programa que el proyecto que había hecho, el estudio que había hecho, donde fue obrado sobre el agua en la galería de Famara, de tal forma que nos convenció al grupo nuestro de que aquello era factible y que era una solución, si no definitiva, por lo menos una ayuda y entonces nosotros iniciamos una galería en Famara, se hizo una parte, después se ha abandonado por completo, ese proyecto yo creo que es interesante que se vuelva ese estudio a buscar por un momento determinado, como estamos viendo ahora, que parece que hay graves problemas con el suministro de agua y cortes y demás, que si eso fuera muy grave tendríamos una reserva por ahí, de agua de mejor calidad, según decía el teléfono de la que se obtenía anteriormente Famara, porque él opinaba que las galerías se habían hecho en una dirección y una altura errónea, él fue el que dirigió luego donde había que hacerla y ese fue el principal problema de nosotros, los problemas habían todos, de comunicaciones, hicimos las gestiones oportunas muchas veces, unas cuajaron y otras mal perdidos, para nosotros el fundamental era el lanzarete que el turismo se iniciaba, si acabas con el agua se acabó el turismo, como ocurrió en determinados momentos, en que por las tuberías, por una serie de cosas, pues el turismo se ahuyentó por completo, afortunadamente regresó después cuando esas situaciones precarias se superaron, bueno yo creo que diferencias no debería haber ninguna, quizá nosotros por ser tan novatos fuimos con un espíritu muy abierto, con un afán de que he visto que en algunos casos, hoy ha fallado, estamos viendo esas luchas, decía antes que nosotros con la oposición no tuvimos nunca ningún problema, hoy parece que en determinados, no digo cuáles ni cuáles no, que en determinadas instituciones parece que lo que se pretende es imponer el criterio frente al otro, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste, yo creo que fuimos más sanos, posiblemente, con una quizá ingenuidad, pero que pusimos todo nuestro afán en que aquello salió de para adelante, tuvimos un apoyo muy grande por parte de los electores, de los 17 consejeros del Cabildo, solo teníamos 11, y eso también nos obligó a que si el pueblo estaba con nosotros, tendríamos que luchar por él, y eso es lo que hicimos.